Marque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires Existe un refugio, para la gente que no tiene a nadie Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz Vivir y morir en la calle, que fridio sin ti Estás en el Club Calavera En el refugio, un monte agudo, te abrazan con el corazón El cantar una noche con el piano, y un cartel escrito con dolor Decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir Transmítelo, transmítelo La belleza Pelear, pelear, es una guerra Pelear contra los nazis y los bachos de mierda Nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada Tu deseo Quiero vivir en la ciudad, mi verdad Mi ciudad Ya no lo olvido, eso les venga a pasar Quiero vivir en la ciudad, mi verdad Mi ciudad Mi ciudad Mi ciudad Mi ciudad Mis hermanos no la pasan bien, están buscando un lugar Una casa en donde poder vivir, vivir real, de verdad Un pecho donde rezar a Dios y tomar algo de sol Duele tanto un plato de comida, el hambre vive en el estómago Vivir y morir en la calle Amar, amar, quien te frena Amar el sol, el cielo, el vino y la primavera Amándonos salvajemente bajo esta estrella que nos quema Quiero vivir en la ciudad, mi verdad Con el amor explote en todas las plazas Quiero vivir en la ciudad, mi verdad Mi ciudad Libertad Libertad Quiero vivir en la ciudad, mi verdad Como que a los pibes no les metan más parás Una ciudad de sexo desempelada Mi ciudad Libertad Cuatro Estad Desde que yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.